Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a hacer un nuevo showkiss, pero esta vez va a ser un showkiss con un equipo meta actual de PvP para molestar un poquito, así que vamos a ir con One Super Saiyan 2 Ultra junto a Cell Reveval y junto a Super 17, un equipo que está molestando bastante en PvP y como finalmente con el Proud me gustó mucho utilizar el equipo de androides porque sentí que One Super Saiyan 2 así como Super 17 con el equipo de androides hacían todos muy buena combinación, he adaptado el equipo al equipo de androides pero ya con Benche Zenkai y por lo que me he enfrentado estos días en el PvP haciendo los showkiss es prácticamente lo que estamos llevando y viendo todos los días si no es esta combinación junto a los dos rojos de Hybrid Saiyan en el PvP. Así que el equipo es el siguiente, One Super Saiyan 2 Ultra, Cell Reveval y Super 17 para molestar, para que el rival se vuelva loco la verdad, en el banquillo tenemos la salud androide 21 y dos Benche Zenkai para tanto Super 17 como Cell Reveval, One Super Saiyan 2 en este caso no lleva ningún Benche Zenkai y los equipamientos los que estáis viendo en pantalla. Vamos a ver qué tal se porta este equipo en el PvP que tenía ganas de probarlo y de hacer un poquito de pupa en el PvP, así que, adelante. GT, Eiffel de líder. Ay, llevando morados. Pues nada, llevando morados. Paraguán. A ver quién lleva finalmente porque no me he fijado. Doble morado. Vale, recupera el Banis. No, relájate, anda. Voy por anti-cover. Me va a hacer falta. Vale, Cogeta me va a hacer cover. Ya no. La verde y leches. Vale. Digo, no la quiero dropear. Vale. No hagas el paso. Juego, no hagas el paso. No quería hacer el paso. No quería hacer el paso. No. 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 Verde. No quería hacer el paso, tío. Me lo ha leído. Se ha dado más otra vez a recuperar Medidor. Muy bien. No. Ya. Me he quedado encerrada, pero me he hecho mucha gracia. Pensó que le iba a hacer cover. Vale, no tiene vanis. ¿Especial tienes? No, vale. ¿Entra Goku? ¿Entra Goku? ¿Entra 17? Pulso Blast de una. Vale, ya está. Equipo full androides. Vale. ¡Zeru! Venga, Perfedanis. Este me ha esquivado 400 veces y ya no sé. Va a cambiar a 17. Me quedo neutra, paso. Como no voy a acertar las verdes, me la pela. La carga infinita de Ki. ¿Qué es esto? No sé qué está pasando. ¿Por qué está dropeando otro rato? Me lo como. Ah. No entiendo qué está pasando en la partida. ¿Qué está haciendo él? La verdad. Pero cuidado. Vale, ahí lag. Muchísimo. Vale, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Hay muchísimo lag. Sí, 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 sí. Ya no le está gustando la partida. Alguien no le gusta la partida. No puedo hacer Charterster. Como a Charterster me voy a la mierda. Adiós, laguero. Claro, si se le notaba que quería hacer cositas el chaval en la partida, pero no le salían bien hasta que ya empezó a hacer el combo ha dicho Uy, tengo que laguear, tengo que laguear que la pierdo. Pues androides y Jiren, claro. Voy, ¿eh, Jiren? No me asusto, o sea, ¿te piensas tú que yo me voy a asustar? Tengo otro. Venga, no pasa nada. Ven es con Strike. Gracias. No te voy a hacer mucha pupa porque estoy en desventaja tuya, pero bueno, ya te he hecho algo. Vale. Tabs. Vale. Voy a meter a 17. No me pulses los blases seguidos. Ay. Bueno, me quedo encerrada. Tabs. Que jode. Tío, ¿cuántos blases tienes tú? Va. Me hubiera pulsado en Strike ahí. Ya está, ya. Gira la ruedita de 17. Eso es. Boom. Adiós. Me esquive, Jiren. Mierda. F. Perfect. Vanis aquí puede ser para mí. Por pulsar la main. Si no, estaba en la mierda. Y se nos fue Jiren. Te hago perfect aquí. Me lo haces tú, ¿eh? Claro que sí. Bueno, tenemos que sacar a 17 de partida. En cuanto pulse en la especial. No sé por qué ha dropeado. No sé. No sé qué le ha pasado. Se ha quedado sin King. No sé. Para mí. Ah, Science. Con Salot vida. Vale. Salot vida para Science. Es que es un desventaja. No tiene Vanis. Esquivo. Vale. Entra 17. Vale, entra Goku. Al que no le voy a hacer nada al Goku. Esquivó. Ha esquivado. Perfecto. Vale. Ya pulsaré el Strike ya. Me lo quito encima. Guay. Pulso otro. Me quedo con los Blases. Me lleva los colorines. Para dejarme aquí en desventaja, ¿sabes? No tengo anti-cover con el Cell, ¿eh? Entra 17. Y entra Goku chiquito. O se mueren los duales. También pasa. Vale. No. No me daba todavía para cambiar agua. Vale. El melee es melee para cualquier cosa. No. Vale. Ok. No. No dropeaste. Dropeaste. No. Pero bueno, en cuanto la pulsas, cambio. Estás dropeando. Quieres pillarme ya. Ya. Lo. I know. Te vi las intenciones. Ahora entra mi Gohan. Todos Blases. Qué guay, mazo. Para que no me haga cober el... Uy. Ya le he quitado la primera vida. Ya puedo pulsar la main. Yo creo que ya muere cualquiera de los dos. Estoy a favor de tifo. Tengo una verde ahí. Como aguanta el niño. Las narices. Vale. No puedo hacerle melee. Rising. Es lógico. Sabes que tengo strike. Lo sabes. Lo sabes. Ay. Ay. La parálisis me ha salvado en realidad. Porque. Si yo cambio. Él me tira la ulti. La parálisis me ha salvado ahí. Bueno. A ver el Goku. Que estaba muerto de hace ya media hora. ¿Sabes? Verás. Vas a flipar tú con el Goku. Tíramelo. Tíramelo aquí. Sí. Sí. Vas a flipar con el Goku. Que estaba muerto ya. Yo no se lo adivino. Obvio. Ah. Sí. Oh. Hoy. Ronda de strikes. Vale. Mierda. Me la como. Aquí muero ya. ¿Por qué ese dropeo innecesario? Goku. Hace un ratito ya te había eliminado de la partida. Has decidido aguantar. Bueno. Pues ya. ¿No? Suficiente. Y justo llegas pues para otra partida más. Contra. Bueno. Si no son dos rojos de androides. Son dos rojos de Hybrid Saiyan. Da igual. Si aquí poco cambia. A ver nene. ¿Qué haces? ¿Qué cartitas tengo? Empiezo yo. Se va hacia atrás ¿no? Vale. Me hizo taps finalmente. Al final me como yo la verde. ¿Ves? Me encanta. Habría un melee ahí ¿eh? Hay un melee. Hay un melee. Ha cambiado. Vale. Me la pillo a pan. Vale. A ver si saco Blases. Ha colado pero... Evidentemente esa no era la idea. Ahí... Era verde. Da igual. Antes era la verde pero he pillado tarde. Vale. Ya me ha quitado dos. Cuidado. Pero es importante también saber. ¿Cuántos te quitan? Teniendo en cuenta que además... Joder. Te recupero a Banis. Vale. Que ninguno de ellos los he conveado ¿eh? Y va con los bench de Zenkai este Wan. Ban, dame otra carta. Gracias. Es que si no tengo strikes me da igual que cambie delante de mí. Hostia, el lag. Ya me está el tirón. Oh. Ya. Un charge step menos. Por el tirón. Vale. Entra Wan. Adiós verdes. Cartas. Me voy. No quiero quedarme sin Banis. No creo que debería haber metido a Wan pero bueno. Paso. Me va a quitar otro medidor y no tengo otro especial move, tío. Todo blases. Me encanta. Pocas veces el juego está de tu favor. Dándote todos los blases del mundo. Pocas veces ninguno. Verde para seguir. Eso es. Ulti. Se pilla. Me está esperando él también. Vale. Primera vida fuera. Otra vida fuera. No. Bien. No. Bueno, va. Sigue, sigue, sigue. Ya que estás. Tíralo, tíralo. Vale. Ya me daba igual. Digo, voy a tropear. Vale. 17 muerto. Te darás especial tú. Vale, fuera. Revivo. Me queda en Wan con todas esas 800 mecánicas, eh. Y un Rising Rush que me va a tirar, eh. Ah, bueno. Pues ya está. Adiós. Un saludo. Puf, qué partida. Dios, qué buena. Y después de jugar con este equipo en el PvP. Madre mía. Funcionan realmente muy bien los androides junto a One Super Saiyan 2 Ultra, en este caso ya sí, con los Benche Zenkai, fuera del Proud. Así que, nada mal el equipo. Nada mal el daño de Blast que tienen combinados todos estos personajes con buenos equipamientos para hacer ese buen daño con estos personajes. Y la verdad, incluso el Cell Revival también muy buena participación. Las cosas como son. Tenemos la ofensa de One Super Saiyan 2, tenemos también el medidor para que el rival se lo piense a la hora de hacer esos ataques de melee, esos ataques físicos. Tenemos a Super 17 también con ese anti-cover, con las cartas de Blast casi infinitas que nos vamos dropeando. También la carta verde de One Super Saiyan 2, así como la verde de Super 17, que creo que en este show, que si no recuerdo mal, no me ha salido ninguna. Pero porque también la expulso un poquito al azar para simplemente muchas veces quedarme neutra dentro de la partida. Pero igualmente, con las partidas que he hecho más que satisfecha, con la combinación de One Super Saiyan 2 Ultra, Super 17 hice el Revival. Cuidado, me contéis en los comentarios qué parece este equipo en el PvP. Ya sé que es un equipo un poquito guarrete, pero me apetecía probarlo para ver qué se siente jugando con este tipo de personajes y con este tipo de equipos. Ahora quiero vuestra opinión. Como siempre, agradeceros que ya hayáis visto este vídeo y que habéis llegado hasta aquí. Y os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Muchas gracias, hasta el siguiente vídeo. Chao.